Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Le agradecemos también a nuestros auspiciantes, Clarín, esto es, y Getty Images. Antes de conocer a los finalistas de ambas categorías, voy a nombrarlos para que cada uno se presente. Por favor, nos diga qué empresa representan y nos cuenten cuáles son sus funciones. Les pedimos si pueden configurar su Zoom para que aparezca su nombre, empresa, ya que seguramente hay muchos que no se conocen. Así que vamos a ir empezando. A medida que los nombres vayan reactivando su micrófono. Bueno. Julia Bonsignore, de Custom. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, yo represento a Custom Group. Mi cargo está más relacionado con operaciones. Estoy encargada de llevar a cabo todas las operaciones de la empresa. Y ahora puntualmente estoy como enfocando más en el marketing digital. Así que aprendiendo un poco de esto. Muchas gracias, Julia. Hernán Valenza. Buenas a todos. Gracias, Andy. Hernán Valenza, Managing Director de DigitalZone. Muchas gracias, Arne. Letiami Cortés, si pronuncié bien. Acá estoy. Letiami Cortés. Bastante bien, lo dijiste. Bueno, yo represento a L'Oreal Argentina. Hasta hace un par de semanas estuve en el equipo de contenido y advocacy y ahora estoy formando parte del lado comercial con e-commerce. Muchas gracias. Martín Seijas. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Martín Seijas, de iZobar. Soy Managing Director de la Oficina de Argentina. Muchas gracias. Matías Berry. Buenas tardes. Matías Berry, de Pecu Agency. Soy director asociado a cargo de todo el sector privado. Muchas gracias. Melisa Juncal. Hola, buenas tardes a todos. Soy directora creativa de Human Agency. Muchísimas gracias. Miriam Gastaldi, auspiciante. Directora de venta de Getty Images para Cono Sur. Saludos para todos. Pídense mucho. Muchas gracias. Mónica, lo voy a intentarlo, Silo Whisky. Ah, no lo pronunciabas, no te animaste. Lo intenté, lo intenté. Más parecido, sí, bastante bien. Intentaste. Mónica Zitlosky y soy la jefa de publicidad y promociones de Puma Energy, del grupo Otra Figura. Muchas gracias. Nacho Cabanillas. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, yo trabajo en The World Disney Company como Head of Digital Sales para Latinoamérica. Muchas gracias. Paz Pérez Moya. Hola a todos. Trabajo, soy la directora general de cuentas de Ipaola Latina. Gracias. De nada. Ramiro Gamayo. Buenas tardes a todos. Director general creativo de GAT. Gracias. Roberta González Raffo. Hola, ¿cómo andan? Yo trabajo en Clarín, en el equipo de marketing comercial dentro de la gerencia comercial. Roberta, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por auspiciar este evento. Seba Terzi. Buenas, ¿cómo andan? VP, Managing Director de Ignis Media Agency. Muchas gracias, Seba. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Y vos, Andy. Muy bien. Silvia Gil de OMINT. Hola a todos. Bueno, yo soy la jefa de comunicación digital de OMINT. Muchas gracias. Sole Moll. Hay que estar atento acá porque ¿cómo andan? Bien. Bueno, soy Sole Moll de la MMA, que es una asociación mundial de marketing. Y soy responsable de CONOSUR, así que llevo todas las actividades de la asociación en Argentina, Uruguay, Chile y demás. Muchas gracias, Sole. ¿Vos todo bien también? Todo bien. Un placer vernos, aunque sea por acá. Gracias. Tania Depoli, que creo que está en Miami. Sí, acá estoy. Hola. Tania Depoli, Chief Operating Officer en Founders y estoy basada en Miami. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos desde allá. La verdad, un placer. Un placer. Bueno, me faltan algunos. Fernando de Luz Zarreta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fernando de Luz Zarreta, Director de Operaciones de la Agencia Masiv. Muchísimas gracias. Agustín Porris, de BML Young & R. Exactamente. Agustín Porris, Director de Interactive Innovación de BML Young & R. Más fácil, la Exian. Así saben todos de dónde. Muchas gracias. Alan Turek. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Lidero de la área Branded Content de Grupo Atlántida. Anita Farías. Hola, buenas tardes a todos. Anita Farías, Director de Publicidad Digital de Banco Comunic. Muchísimas gracias, Anita. Anto Tombión de Don. Hola, ¿cómo están? Soy bueno, Anto, de la Agencia Don, Directora Digital. Muchas gracias, Anto. Ernesto Castaldini. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Director Creativo de Gunderman Thompson. Y para todos los que preguntaban, no estoy adentro de un sauna. Esto es simplemente una pared sin mil madera. Gracias. Muchas gracias por la aclaración. Franco Milazo, de Estuca Racuda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Franco Milazo, Director Creativo de Estuca Racuda. Estoy en Benavides. Yo. Muy bien, gracias. Bueno, a ver si nos queda alguno. Bueno, yo estoy, creo que me faltan un par, algunos que estoy viendo que se van, se me van moviendo el listado. Así que, Leo Orsolini. Acá estoy, presente. Muchas gracias. ¿Cuál es tu cargo? Director General Creativo en Dígitas, Buenos Aires. No sé por qué, me sonó de algún lado. Ah, bueno. No nos conocemos, por eso. Claro, por eso. Manuel Melerio. Ok, por ahí se fue. Mateo Las Torta. Sí, buenas. Mateo Las Torta, Gerente de Medios Digitales en Fravia. Me imagino que tenés un fondo elegido especialmente. Y no estás... También, para que... No, no, no. No estamos... Perfecto. Bueno, voy a chequear una vez más con el... ¿Cómo? Te falta Juan. Ahora voy a presentarlo como especialmente. Este es el último que me falta. No falta nadie. ¿Alguien más para presentar? Perfecto. Y Manuel que parece que no volvió. Se cayó, parece. Queda ahí después cuando vuelva lo presentamos. Bueno, como me imagino que saben, Juan Corman es el presidente de esta edición. Así que ahora sí te podés presentar, Juan. Hola a todos. Casi empiezo a hablar sin desmutearme. Primero, como vicepresidente de la MMA, sí, Soles se pone contenta. Y trabajo en Fit BBDO, que es una unidad de negocio de BBDO Argentina como Managing Director. ¡Gracias! ¡Gracias!